Productos que te ayudan a dormir mejor y que no conocías, parte 1. ¿Eres de los que les encanta hacerse una bolita debajo del edredón y sentirse arropado? Pues déjame presentarte el producto de tus sueños, nuestra manta pesada. Sus diferentes pesos nos dan una agradable presión adicional, transmitiendo a nuestro cuerpo esa sensación de calma y protección que tanto nos ayuda a dormir. Está cosida de forma que el relleno queda repartido uniformemente y además permite una óptima circulación del aire. Como es individual, puedes usarla con nuestras fundas de edredón de cama. Y si duermes en compañía, no hay problema, porque cada uno tiene la suya. Mejora tu descanso con este abrazo. ¿Te animas a probarlo?